Y arrancamos con el domingo de información aquí en Somos la Reta. Comenzando con la actividad de jugadores mexicanos en el viejo continente. El defensa mexicano César El Cachorro Montes debutó con su nuevo club El Almería en la jornada 5 de la Liga Española. El defensa mexicano fue titular y disputó los 90 minutos, aunque su equipo El Almería perdió 2-1 frente al Villarreal. Por su parte en la misma Liga Española, el mexicano Julián Araujo y Las Palmas volvieron a perder, esta vez cayeron 1-0 frente al Sevilla. Araujo y Las Palmas son el lugar número 19 de la tabla, mientras Montes y Almería son el último lugar de la competencia en la posición número 20 de la Liga Española. Mientras en la Superliga Griega, el AEK de Atenas empató 1-1 frente al Olympiacos en la jornada 4. El futbolista mexicano Orbelín Pineda entró de cambio al minuto 46, mientras que Rodolfo Pizarro no fue convocado. Pasando al deporte motor, el Gran Premio de Singapur no fue el mejor circuito para la escudería de Red Bull. El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez culminó en la octava posición de dicha carrera, mientras su compañero de escudería Max Verstappen culminó en el quinto lugar. Aunque pese al mal resultado, los pilotos de Red Bull siguen liderando en el Campeonato de Pilotos en la temporada actual de la Fórmula 1. El piloto neerlandés Max Verstappen es líder con 374 puntos, seguido del piloto mexicano Sergio Pérez quien tiene 223 unidades. Esta breve pausa es para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Búscanos y síguenos como Somos la Reta. Ahora sí, continuamos con la información. La gimnasta mexicana Alexa Moreno se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia celebrada en Francia. La atleta mexicana se colgó el oro en la final de salto de caballo femenil al obtener 14.075 puntos, además de obtener la medalla de bronce en la modalidad de gimnasia en piso, aunque no fue la única mexicana destacada en la Copa del Mundo de Gimnasia. Atsiri Sandoval obtuvo el cuarto lugar en la categoría de salto de caballo, mientras la mexicana Cassandra Loustalot obtuvo el quinto lugar en la modalidad en piso. Cerrando con actividad de la Liga MX en su jornada número 8, Pumas remontó y venció 3-2 al líder atlético de San Luis. Puebla y Querétaro dividieron puntos en un empate 1-1, mientras que Atlas venció 2-0 a Tigres en el cierre de la jornada dominical de la Liga MX. Y a falta del partido entre Pachuca y Santos, el cual se jugará el día de mañana, así marcha la tabla general. Teniendo como superlíder al Atlético de San Luis, seguido por Juárez y el América. Y teniendo en los últimos lugares a Cruz Azul y Necaxa. ¿En qué posición se encuentra tu equipo? Te leemos en los comentarios. Regálanos tu like y síguenos en todas nuestras redes sociales como Somos la Reta. Yo soy Omar Álvarez y recuerda que juntos Somos la Reta.